¿Qué pasa joven? ¿Cómo vas? Que llevas ahí la lata ¿Qué es eso tío? Lo ha puesto de disolvente Dame onda Lo ha puesto de disolvente hasta los ojos Se lo moja, lo impregna en el trapo y lo inhala Se coloca ¿Y tu documentación, Majo? ¿Documento? ¿Llevas documentación? Vale, voy a cacharte ¿Voy a cachar el compañero? Están los huesos Esto acaba de llegar ¿Esto es que es pegamento? ¿Es pegamento eso? ¿Que es colombiano? ¿Te puedes sentar? Siéntate 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 Es de pegamento, ¿no? Sí, de pegamento Hacía de tiempo que no veía un pegamento Oye ¿Hablas español o no? ¿Hablas algo? ¿Hablas algo? ¿Hablas algo? ¿Nada? ¿Cuánto tiempo llevas aquí en España? ¿Cuánto tiempo en España? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Sí Dos años ¿Dos años en España? O sea, que sabes hablar castellano Sí ¿Sí? ¿Y por qué no hablabas antes? ¿Por qué no hablabas? ¿Por qué no hablabas? ¿Dos años en España? De acuerdo, vale